Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Un gusto saludarles. Mi nombre es Eugenia Bustamante y formo parte del equipo de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo. Realmente es un honor que puedan acompañarnos en esta actividad de esta noche. Muchos de ustedes ya nos han acompañado en los otros eventos que hemos realizado y queremos agradecerles por su compañía. El día de hoy vamos a desarrollar también una temática súper interesante de la mano de una persona que tiene un amplio conocimiento en esta área. Entonces va a ser un honor realmente compartir en esta noche con ustedes. Voy a compartirles esta pantalla. Permítanme un segundito. Ok. Bueno, ya estamos culminando con esta semana de empleabilidad. Hemos desarrollado ya varias charlas que se han enfocado en temáticas de muchísimo interés, ¿verdad? Y que también se los vamos a estar compartiendo en el canal de YouTube de la universidad. En cuanto tengamos los videos listos, les vamos a estar informando por un correo electrónico. El día de hoy estamos con actividad TIPS para una entrevista virtual y aún tenemos pendiente una actividad que será la actividad de cierre el día de mañana a las seis de la tarde. Todos estos eventos los hemos realizado gracias al apoyo de organizaciones y empresas que están sumamente comprometidas con la población. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el representante de Right People. Ahorita les voy a presentar a este invitado especial de la noche, quien nos aportará de su amplio conocimiento en una temática súper importante. Recordarles que para obtener más información de interés en relación a la temática de empleabilidad, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como Universidad Castro Carazo. También nos pueden encontrar en Facebook como Bienestar Estudiantil Castro Carazo. Este es el Facebook que manejamos directamente para temáticas de empleabilidad más inmediatas. Al tener nosotros el acceso directo, ahí compartimos vacantes laborales y también información como la de las actividades que estamos realizando en esta semana. Les invitamos a que visiten nuestra página web www.castrocarazo.ac.cr para que puedan conocer más de nuestra universidad. Pues bueno, sí les voy a solicitar muy amablemente que mantengamos las cámaras y los micrófonos silenciados para poder disfrutar el 100% de esta charla. La temática de hoy, como les mencionaba al inicio, es tips para una entrevista virtual. Algo sumamente novedoso y que a lo cual nos hemos visto pues expuestos por todo este tema de de la pandemia que que nos ha afectado a nivel mundial. Y por ello hemos querido traer este tema en esta semana de empleabilidad. Les voy a presentar a nuestro invitado especial. Él es Luis Fernando Alvarado Delgado. Luis Fernando es profesional en administración de empresas con una amplia experiencia en el área de recursos humanos, planificando, coordinando, dirigiendo e implementando estrategias en el área relacionadas con labores de reclutamiento, evaluaciones del desempeño, clima organizacional, diagnósticos de necesidades de capacitación. Además, desde hace cinco años, funge como director de la consultora de recursos humanos, right people, donde dirige y supervisa los procesos de reclutamiento y selección de personal, outplacement y las labores ejecutadas como departamento de recursos humanos de las empresas a las que brindan servicios. Pues bueno, en esta noche, Luis Fernando Alvarado. Luis Fernando, qué gusto contar con su grata compañía esta noche. Hola, muchas gracias más bien a ustedes por invitarme, por tomar en consideración a right people para compartir estas, esta charla. Es la segunda charla que vamos en su semana de empleabilidad y realmente súper grato. Es grandioso, ¿verdad? Ver los comentarios de la gente, la gente que nos ha escrito para solicitarnos y para ampliarles un poquito la información tal vez que vimos en la charla pasada del currículum, pero siempre para nosotros es un honor participar de estos espacios. Es como devolverle en muchos casos la esperanza y la y la los ánimos a las personas que se encuentran en esta búsqueda de oportunidades de empleo. Y más bien, muchas gracias por organizar también estos espacios y brindarles también esa motivación a estas personas. Muchas gracias a ustedes, Luis Fernando. Ok, entonces hoy vamos a comenzar, a conversar un poco acerca de estos tips para una entrevista virtual. Primero vamos a hablar de, son siete tips los que traemos, entonces sí quisiera como que vayan participando, ¿verdad? Que si tienen alguna inquietud la vayan consultando. Lo primero que vamos a hablar es un tema de el formato de las entrevistas, ¿verdad? Vamos a hablar más que todo de cómo se desarrollan, de cuáles son los consejos y demás para la presentación en estas entrevistas. Al final, si quiero conversar acerca de, que conversemos acerca de ya temática de cómo enfrentar esta pregunta, de cómo desarrollarme más que todo enfocado en habilidades y cómo evidenciar estas habilidades en un proceso de entrevista conductual. Y también quisiera responder a sus preguntas cuando, que me digan ahora sí, Luis Fernando, ya una entrevista, independientemente que sea virtual o no, cómo poder responder estas preguntas. Y ahí quiero abrir ese espacio para ustedes. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y como bien lo contaba nuestra compañera, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Luis Fernando Alvarado. Yo soy el representante de la consultora de recursos humanos, Right People, que este, ya vamos, bueno, este año cumplimos seis años de estar llevando procesos de reclutamiento, de estar ayudando a las personas en el proceso de búsqueda de oportunidades de empleo a través del outplacement, de estar, como les decía, devolviendo la esperanza, porque esto es alentar a las personas. Tenemos, hemos visto casos, ¿verdad? Donde la gente llega, donde nosotros, Fernando, tengo seis meses de estar en busca de oportunidades, estoy cerrado, he mandado, he mandado currículums y gracias a través de nuestro acompañamiento. Entonces, le hemos dado como un enfoque, una luz, ¿verdad? Yo siempre digo, es, es buscar de una forma direccionada. Y todas estas charlas que ha presentado la, la universidad durante esta semana son claves para poder afinar nuestras herramientas y poder hacer currículums y enfrentar entrevistas. En mi charla de esta semana, la anterior, ¿verdad? Había hablado sobre tips para, o los consejos para el tema del currículum y les decía que el currículum es el momento, o sea, el currículum es la herramienta que nos va a conseguir la oportunidad de encontrar entrevistas de trabajo, porque la, el currículum no nos va a encontrar un trabajo. El currículum lo que nos va a ayudar es que nuestros reclut, que los reclutadores se interesen en mi persona para poder llamarme a una entrevista. Y ahora el tema es que las entrevistas se volvieron de manera virtual, ¿verdad? Ahora, a raíz de toda esta situación que ya vamos a cumplir un año de estar en, en la pandemia, ¿verdad? Entonces, todas las entrevistas han migrado a procesos virtuales. Entonces, es muy normal que el primer contacto que tengamos sea una llamada telefónica y, bueno, tiene disponibilidad para una, este, para una entrevista en este momento, o coordinamos una entrevista virtual. Entonces, sí es importante tener conocimiento de cuáles son estas herramientas a las cuales tenemos que conocer para poder enfrentar estas entrevistas virtuales. Sí quiero hacer énfasis, ¿verdad? Que las entrevistas virtuales, ¿verdad? Tienen como la particularidad de que es a través de esta pantalla, pero en muchos casos los consejos, ¿verdad? Son los mismos que vamos a enfrentar por una entrevista presencial. Entonces, el primer caso, ¿verdad? La primer consejo que nosotros tenemos que tomar en cuenta ante una entrevista, a una entrevista es utilizar plataformas virtuales de calidad. Esto nosotros como reclutadores, pero si a ustedes lo citan a una entrevista, sabemos que ahorita está el Zoom, que el Teams, que el Google Meet, que hay muchas otras plataformas en las cuales nosotros nos pueden llamar a una entrevista virtual. Y hemos enfrentado casos en este último año, ¿verdad? Donde las personas nos dicen, ay, pero yo no sé cómo funciona. Ay, es que yo no la tengo instalada. Ay, es que no sé utilizarla. X, no la conozco. Y entonces, ya eso nos va a entrar perdiendo, ¿verdad? O sea, si no conocemos las herramientas virtuales que se están utilizando ahorita, entonces tenemos que sacar el, hacer el esfuerzo y hacer el propósito de conocer esas plataformas, de descargarlas, de investigar, de ver cómo funcionan, de ver dónde puedo compartir la pantalla, de ver dónde puedo mostrar las, enviar el chat, por ejemplo, en el caso de Zoom. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos la plataforma por la cual nos citaron antes de conectarnos a la entrevista. Recuerde que esa es la plataforma que está utilizando la empresa. Entonces, ya la empresa tiene conocimiento de cómo saber manejarla, pero no es, no estaría bien que sea el candidato el que le diga a la empresa, no, tendría que ser en otra plataforma porque esa no la conozco. Entonces, sí es importante conocer cada una de las plataformas. Saben que de momento se utiliza lo que es Zooms, Zoom Teams, Google Meet, que son las que se me vienen ahorita a la mente, ¿verdad? El tema de WhatsApp de no, no es recomendable, ¿verdad? Obviamente hacer una entrevista por, este, por una videoconferencia por WhatsApp, pero ya también se está utilizando. Va a depender mucho también de, de la empresa. Al final el consejo es, si la empresa nos cita por esta plataforma, investiguemos acerca de la plataforma y entonces podemos conocerla antes de conectarnos. Eso es como cuando uno le da la recomendación a las personas de investiguen de la empresa antes de ir a la entrevista y sepan que la, a qué se dedica la empresa, qué hace, dónde tiene operaciones. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más que ahorita estamos hablando del fondo, de la forma de la entrevista. Entonces, conozcamos plataformas virtuales por las cuales podemos enfrentar ese proceso de entrevista. Ahora vamos a, bueno, el segundo consejo, ¿verdad? Usar el nombre completo como usuario y una fotografía profesional. Si la plataforma, tenemos que ponerle un username o un usuario, ¿verdad? Utilicemos nuestro nombre. A veces, les pongo la experiencia de nosotros en este, en estos procesos de entrevista. Entonces, nos conectamos, ¿verdad? Y la persona, estamos esperando a Luis Fernando Alvarado y la plataforma dice Rodrigo Guevara, ¿verdad? Entonces, no saben, el reclutador se queda así como, mira, pero estoy esperando a Luis Fernando. Esta no es la persona. Entonces, eso, para eso tenemos que buscar el momento de conectarnos antes, de descargarla, de, de aprender cómo funciona la plataforma y el nombre también es importante. ¿Qué usuario voy a utilizar? Y también, ¿verdad? Recomendarles que si la plataforma tiene para colocar una fotografía, coloquemos una fotografía profesional. El mismo consejo que les damos cuando hablamos del currículum, ¿verdad? Que si en el currículum no es indispensable y si la queremos poner, sea una fotografía profesional igual que sea en la plataforma, ¿verdad? Porque ese es el contacto inicial que vamos a tener. Ojo, lo ideal es que la entrevista, usted se presente con transparencia y encienda la cámara, ¿verdad? Y que usted, entonces, el reclutador lo vea a usted tal cual es usted, ¿verdad? Si por alguna razón el reclutador dentro de las indicaciones de la entrevista es mantener la cámara encendida, digo, apagada, entonces la apagamos y pongamos una fotografía de nosotros, ¿verdad? Que por lo menos sepa que somos nosotros los que estamos ahí detrás de esa plataforma y que al menos esta es la fotografía. Pero sí, lo recomendable es el usuario, el nombre completo. Usen el usuario de ustedes. Eviten colocar los apodos, nombres informales, seudónimos. A veces esto igual nos pasa y lo podría relacionar con el tema de los correos electrónicos en los currículos. Cuando ponen correos electrónicos, que el nombre, ¿verdad? O el usuario es un seudónimo y es un apodo, entonces eso le va a restar credibilidad y profesionalismo. Entonces, ya sabemos, conozcamos la plataforma y cuando nos registremos, registrémonos con nuestro nombre y con una fotografía profesional. Si el reclutador nos dice que apaguemos la cámara, que aparezca la fotografía y si no, lo ideal sería enfrentarnos a la entrevista de una manera transparente, entonces, haciendo la cámara y que me vean tal cual soy yo. En el tercer consejo, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Revisemos la conexión de internet que tengamos, probemos el audio. A veces dentro de los nervios de que no conocemos la plataforma y que voy para una entrevista de trabajo, no, dice, me olvido dónde conectar el audio, no se escucha, no sé cómo conectarme o me conecté a destiempo, entonces, no me funciona el audio y eso resta tiempo también de las entrevistas, entonces, por eso la recomendación es, además de conectarnos anticipadamente, que conozcamos la plataforma, que investiguemos dónde lo activo, dónde se desactiva, dónde comparto pantalla, buscar un lugar donde tenga una buena conexión de internet, ¿verdad? Sí es importante porque tal vez en este momento de la virtualidad todos estamos expuestos, incluso ahorita de que se me caiga el internet, que no tenga una buena conexión, que se me quede pegado, pero yo trato de estar en un lugar donde siempre tenga esa buena conexión, ¿verdad? Entonces, si sabemos que donde yo normalmente estoy no tengo una buena conexión, pues lo ideal sería buscar algún lugar donde sí tengamos buena conexión, ¿verdad? Donde sepamos que no se vaya a interrumpir tanto la comunicación. ¿Esto por qué? Porque va a impedir en algún momento, entonces, el estar, que el reclutador esté preguntando constantemente, que usted le tenga que estar preguntando al reclutador a cada rato cuál fue la pregunta. Entonces, la idea de hacerla virtual podría ser acelerar un poco el proceso y por temas, obviamente, de la situación que se vive a nivel mundial, de evitar el contacto, ¿verdad? Pero sí, pero sí estos problemas les restarían tiempo, obviamente, a la entrevista, a la claridad de la información. Entonces, sí es importante que procuremos tener, hacer la entrevista en un lugar donde haya buena conexión. Luego, importante, ¿verdad? Relacionado con esto, ¿verdad? Preparemos el espacio para realizar la entrevista, acomodemos los muebles, busquemos un lugar agradable, que se vea de un lugar accesible, ¿verdad? Transparente. No tenemos que ir a buscar un lugar lujoso ni nada de eso. Busquemos una pared blanca, una pared, bueno, aquí yo estoy detrás de una pared gris, delante de una pared gris. Entonces, busquemos tal vez un espacio donde simplemente me vea mi imagen y demás. Ahora, somos como reclutadores, igual soy, comprendo, ¿verdad? Que las personas están en sus hogares, que es muy normal que entonces hagan la entrevista y que al lado atrás, no sé, se vea la puerta de la cocina, se vea la puerta del cuarto, etcétera, ¿verdad? Pero procuremos, ¿verdad? Por un tema de presentación y dar una buena impresión al reclutador, de buscar un lugar agradable, un lugar donde tenga buena conexión y un lugar donde ojalá no tenga interrupciones. Al inicio de la pandemia, ¿verdad? Hacíamos ciertos Facebook Live en Right People y mencionábamos estos tips para el teletrabajo, ¿verdad? Eduquemos también a nuestra familia. Es muy normal que ahorita dentro de mi casa haya varias personas que están haciendo teletrabajo o que a veces pasaba que si yo estaba haciendo teletrabajo y vivía con mis papás, ¿verdad? Entonces mis papás no tenían ese concepto de teletrabajo, entonces pensaban que era que yo estaba en la casa y estaba disponible a lo que ellos necesitaban. Entonces, lo importante ahí es educarlos nosotros a nuestros familiares y decirles, bueno, voy para una entrevista de trabajo, por favor, traten de disminuir el ruido, no me interrumpan, me voy a encerrar en el cuarto, voy a ir, voy a hacerlo en la sala, voy a hacerlo en tal lado, ¿verdad? Pero sí necesito que, de que no me interrumpan, que haya un lugar libre de interrupciones y que no, que haya la menor cantidad de interferencias y así poder brindar como una imagen más ordenada, al menos de mi entorno y de mi contexto. Algo que me preguntaban, Luis, lo de las mascotas, bueno, es como les digo, es entendible, ¿verdad? Que las personas ahorita se encuentran en el hogar, tratemos de evitarlo. Si por alguna razón, dice, escuchó la mascota y eso, esto no va a hablar nada de mi credibilidad, o sea, de mi profesionalismo y mis habilidades para desarrollar un empleo. Lo único que les estoy dando son tips para que la entrevista sea lo más agradable posible. Entonces, si por alguna razón las mascotas empezaron a ladrarte y todos tenemos algunas mascotas en la casa, entonces es algo normal, ¿verdad? No ponernos nerviosos por eso, porque el perro empezó a ladrar, porque el gato se me atravesó por la pantalla. Lo que sí tenemos que hacer antes de la entrevista es procurar un espacio donde esto no me vaya a pasar, pero evitar que esto suceda y además si sucede de actuar con naturalidad, mira, disculpa, el perro está ladrando, ya voy a silenciar o voy a ver, ya voy a resolver la situación o de nada más extenderle al reclutador. O sea, ya eso es una posición de nosotros como reclutadores, entender que ahorita eso es algo latente y que puede suceder en cualquier momento. Lo que nosotros como candidatos debemos hacer es procurar y minimizar el riesgo de que esto suceda. Luego, el tema de la vestimenta que nos han preguntado mucho, ¿verdad? ¿Cómo me voy a vestir para la entrevista virtual? Bueno, la imagen, ¿verdad? Nos dice ahora mucho de la naturaleza, ¿verdad? Y la tendencia, ¿verdad? A la hora de hacer teletrabajo, porque probablemente solo nos están viendo de arriba, de la parte superior, ¿verdad? El tren superior, pero lo importante es que si, que nos vistamos siempre como si fuéramos a ir a la entrevista presencial. Siempre que ustedes tengan una entrevista, entonces me voy a poner mi blazer, me voy a vestir de saco y corbata, me voy a vestir con camisa de vestir casual, etcétera, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes no pierdan la perspectiva de que la entrevista ahorita es a través de esta, o la metodología de la entrevista es de manera virtual, pero no significa o le resta importancia de ser una entrevista. Entonces, ustedes tienen que salir, arreglarse, vestirse como si fuera una entrevista presencial común y corriente. O sea, tenemos que transmitir igual esa naturalidad, ese profesionalismo a través de la forma en la que yo me estoy vistiendo. Esto sí podría restarle credibilidad, sí podría restarle profesionalismo. Ustedes no irían a una entrevista en pijama, en camiseta, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que sentirnos tal y cual vamos a una entrevista presencial. Y esto igual era parte de los tips que damos para, para el tema del teletrabajo, que a veces la gente me decía, Luis Fernando, es que vieras que nos cuesta, démosle charlas a los colaboradores de cómo enfrentar este tema en el teletrabajo. Entonces siempre mi recomendación era que la gente se levantara igual, se bañara, se alistara como si fuera a salir a su trabajo aunque se fuera a sentar a la sala. Entonces igual para la entrevista. Ustedes se alista, se baña, se hace la barba, se peina, se maquilla, se arregla lo que tenga que arreglarse, pero como si fuera igual a la entrevista presencial, ¿verdad? Me han comentado experiencias, ¿verdad? De casos que llevamos ahí o que les brindamos este acompañamiento que de igual, se prepararon, se vistieron y todo, y le dejo a la reclutadora que apagara la cámara. Pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Ustedes están preparados a cualquier situación. Entonces siempre que nos citen a una entrevista de manera virtual, enfrentémosla como si fuera una entrevista presencial. No sé si hasta ahorita hay alguna consulta o algún comentario por ahí. Sí tenemos unas consultitas, pero sobre lo que has estado conversando ahorita, no específicamente. Sí por ahí hubo un comentario muy interesante en donde nos decían que si uno va a utilizar una herramienta que no conoce, pues que se prepare utilizándola con alguien conocido. O sea, que realicen ese ejercicio y que eso es una buena actividad que les va a permitir saber el manejo de la herramienta que se va a estar utilizando. Pero yo aquí sí voy tomando nota de las otras consultitas que nos van haciendo para al final ver si les damos respuesta. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias. Ese comentario está muy atinado. Es cierto, si no conocemos la herramienta, entonces la vamos a probar con alguien de un familiar, mi hermano o mi vecino, etcétera, ¿verdad? Pero por lo menos la probamos para estar preparados. Esto les pongo un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos todo este tema de hacer los Facebook Live y que entonces nos reuníamos por Zoom y lo proyectábamos, lo que hacíamos era porque todos entramos a un proceso de conocer las herramientas, era lo mismo. Hacíamos un grupo cerrado en Facebook donde habían cuatro o cinco personas y tratábamos de compartir y probar ahí a ver cómo nos salía y ya después lanzarnos a la realidad. Pero muy atinado ese consejo, pruébenla con alguien cercano, con un familiar para que no se lleven sorpresas al momento de la entrevista virtual. Otro, ¿verdad? Y esto ya va a ir con un tema del fondo de la entrevista, ¿verdad? Igual informarnos de la empresa, de la vacante, todo esto lo vamos a hablar ahora al final también como si fuéramos a la entrevista. Lo primero que íbamos a ver era como el tema del formato, ¿verdad? De la entrevista. Ahora ya en el contenido de la entrevista, sí, muy importante, informémonos de la empresa, de la vacante. Esto lo vamos a hacer ya sea virtual o no virtual o presencial. Entonces, eso sí es un consejo sumamente importante. Y practicar la entrevista. Ahora quiero comentarles después de esta serie de consejos, ¿verdad? Cuál serían las formas en las que podemos practicar una entrevista, ¿verdad? Y el tema del lenguaje corporal. Algo que me comentaban y me han preguntado mucho, ¿verdad? También es, Luis Fernando, la ventaja de hacer ahora una entrevista virtual es que yo me puedo preparar, yo puedo tener mis anotaciones en él, aquí enfrente del escritorio, ¿verdad? Y me puedo desenvolver. Sin embargo, está bien, podemos tener nuestras anotaciones, ¿verdad? Porque cuando uno se prepara para una entrevista, es muy normal, tal vez, y ahora por la virtualidad, que tenga sus observaciones, sus anotaciones, sus apuntes para poder evidenciar lo que vamos a comentar más adelante. Pero evitemos que la persona o el reclutador se dé cuenta. Hay que actuar con naturaleza, con normalidad. Siempre es importante ver a la cámara, o sea, vean directamente a la cámara, que el reclutador sienta que ustedes están hablando con él directamente. Y el tema del lenguaje corporal, igual como lo tenemos que trabajar en las entrevistas presenciales, también tenemos que evitarlo, nada más que la ventaja, ¿verdad? De hacerlo a través de la pantalla, ¿verdad? Es que no se va a ver si yo estoy nervioso y estoy moviendo las piernas, pero todo un tema de las manos, de la recostarme, porque a veces he visto entrevistas donde la gente se pone así frente a la cámara y yo, o sea, uno se queda así como, dice, está aburrido la entrevista. O sea, ustedes tienen que sentarse. Siempre es importante, ¿verdad? Que a través de, o sea, que sus ojos, ¿verdad? Queden, ojalá, al frente de la cámara, ¿verdad? Que ni más arriba ni más abajo, pero practicar siempre la parte de la entrevista y ver cómo controlamos el tema del lenguaje corporal. El otro, el tema de la puntualidad, ¿verdad? Igual que en las entrevistas presenciales, ¿verdad? No necesitamos llegar a una entrevista presencial una hora antes, media hora antes. Lo ideal, ¿verdad? Y con 10, 15 minutos antes está bien. Si yo no conozco el lugar, porque sería bueno que entonces, eso en la presencialidad, ¿verdad? Cuando yo no, yo les decía, si ustedes no conocen el lugar de la entrevista, pues ahí sí, váyanse con tiempo, ¿verdad? Investiguen dónde es que está, exactamente cuál es el edificio, cuál es el piso, ¿verdad? No les recomendaba que llegaran así como una hora antes, porque igual me pasaba, a veces cuando estábamos en la oficina haciendo las entrevistas presenciales, y se hacía una fila, ¿verdad? Porque la gente llegaba súper temprano, entonces tampoco sabemos cómo es las instalaciones de la empresa a la que yo voy a ir a hacer la entrevista. Entonces, no sé si habrá mucho espacio para que haya mucha gente, pero el tema de la puntualidad, lo normal es que nos conectemos al menos unos 10 minutos antes. ¿Qué es lo que va a pasar? El reclutado, o sea, lo ideal es que cuando el reclutador va a iniciar la entrevista ya nosotros estemos conectados. Entonces, que él nos tenga que dar acceso más bien a la reunión, pero esa sería la puntualidad en ese momento. Ahí no hay problema de si lo hacemos 20 minutos, si lo hacemos media hora, porque al final es el que nos va a abrir la sala, ¿verdad? Y cuando nos abre la sala, que estemos ahí preparados y dar el saludo y esperar a conocer cuál es la dinámica de la entrevista y cómo va a ser, pero sí ser puntuales. ¿Por qué? Porque a veces pasa que entonces yo como reclutador abro la sala y tengo que esperar 10, 15 minutos para que se conecte la persona. Nos ha pasado que entonces tal vez ante la urgencia de las personas que estamos buscando, porque requerimos y el puesto es muy específico, entonces si necesitábamos que se conectara de nosotros escribiéndole a las personas, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no te has conectado? ¿Te vas a conectar? ¿Tienes problemas de conexión? Y en algunos casos nos responden, sí, es que me atrasé, es que tuve problemas de internet. Todos podemos tener problemas de internet en este momento, pero si lo hacemos con anticipación, podemos prevenir estas situaciones. Y si ya me estoy atrasando, tratar de enviarle un correo al reclutador, mira, estoy probando desde hace 10 minutos, estoy teniendo problemas con el internet, me voy a movilizar a un lugar donde tengo más acceso, etcétera, pero que el reclutador sienta y perciba ese interés de nosotros, ¿verdad? No que más bien sea el reclutador al que nos tenga que escribir para decirnos si vamos a conectarnos o si no nos vamos a conectar o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque situaciones nos pueden pasar a todos. Lo importante es que si es un trabajo que necesitamos y nos interesa y nos urge, porque en algunos casos es que nos urge encontrar el trabajo, entonces escribamos al reclutador y le informamos, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Esos son consejos para lo que era la dinámica, la tónica, ¿verdad? De la entrevista virtual como tal, ¿verdad? De lo que es el formato de la entrevista. Como pueden ver, digamos, no dista mucho de lo que sea una entrevista presencial en temas de la puntualidad, en temas de investigar de la empresa, en temas de lenguaje corporal, su vocabulario, el tema de la presentación. Aquí lo que yo sí recomiendo es el punto clave es conozcamos las plataformas, ¿verdad? Sepamos cómo funcionan, practiquemos ahora con ese consejo que nos dieron también, practiquemos con familiares y vecinos o con allegados para que estemos preparados ante cualquier eventualidad con la entrevista. No sé si de esta parte tenemos inquietudes relacionadas con el formato de la entrevista. Tenemos dos consultitas aquí relacionadas con códigos de vestimenta. Nos están indicando, vestirse muy formal podría dar una idea equivocada. Me refiero, saco y corbata, por dar un ejemplo, en algunas industrias donde la vestimenta es más casual. Correcto. Para el tema de la vestimenta, y es completamente válido, ¿verdad? Es importante conocer primero a la empresa, ver si es posible investigar un poco acerca del código de la empresa. O sea, nos metemos a la web, ¿verdad? Investigar cuál es, bueno, Right People, ¿verdad? Es una reclutadora, etcétera. Si la empresa o lo que podemos ver nos dice más o menos cuál es la tónica, ¿verdad? En temas de vestimenta podríamos vestirnos de algo similar, pero si la empresa nos permite identificar. Ahora, importantísimo, ¿verdad? Es muy normal, al menos en la presencialidad, ¿verdad? Para mí era muy normal que si yo entrevistaba arquitectos, que los arquitectos no vinieran vestidos de saco y corbata. Pero eso es la normalidad porque va muy relacionado con su profesión. A diferencia que cuando reclutábamos algún puesto gerencial, algún abogado, algún contador, muchas veces estos venían vestidos de saco y corbata. En algunos casos se pregunta, ¿verdad? A la empresa, mira, ¿y cuál es el código de vestimenta? Porque tenía que ir a visitar la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Porque al final la vestimenta, ¿verdad? Como les decía, al ser virtual, pues no me voy a dar cuenta cómo está la persona al 100% vestida. Pero por lo menos la parte que se muestra, ¿verdad? Investigamos un poco la empresa, agarramos nuestra percepción y si es posible, o sea, si percibimos, ¿verdad? O detectamos que la empresa no es como de una industria financiera alta, ¿verdad? O el puesto no amerita una posición así súper alta que yo tenga que ir al menos como hombre con saco y corbata o en las mujeres con trajes astre y todo eso, ¿verdad? Entonces puede ser casual. Pero eso va a depender mucho de la posición a la que yo estoy aspirando. También va a depender mucho de la empresa, ¿verdad? Y yo les decía en la presencialidad también, bueno, puedo hacer un contador general que normalmente a San José vendría a una entrevista en saco y corbata, pero si entrevistaba, no sé, en Guanacaste no iba a ir en saco y corbata. Entonces es un tema también, era en ese momento también un tema del contexto en el cual se desarrolla o de la organización, pero es mejor que investiguemos acerca de la empresa y ver si lo que podemos percibir nos dice que la vestimenta es saco y corbata o no saco y corbata y es meramente casual. Ahora, un blazer y una camisa de vestir nunca van a fallar y nunca van a dejar de ser siempre presentables. Entonces tengamos, estemos preparados al menos con esa vestimenta si no logramos percibir cuál es la vestimenta que nos dice la, que nos dicte la empresa. También nos preguntaba Luis Fernando, si se puede realizar la entrevista virtual por teléfono celular, si en él se tiene instalado Zoom o es algún inconveniente, no es recomendable. Vea, muy importante, ¿verdad? Yo he visto ahorita en la virtualidad entrevistas que las hacen desde el carro, entrevistas que las hacen desde el teléfono celular en la calle y eso les voy a decir, no es que les va a restar profesionalismo porque puede ser que no tenga, o sea, que la persona sí tenga las habilidades para ejecutar la posición, pero es un tema de la percepción que yo estoy transmitiendo. Yo no recomiendo que hagan entrevistas desde el carro, no recomiendo que hagan las entrevistas desde el celular, ¿verdad? Si lo van a hacer desde el celular, por lo menos busquemos estos dispositivos para yo poder colocar el celular fijo, ¿verdad? Que no se vea que el celular lo tengo que estar sosteniendo con la mano y manipulándolo porque puede ser que lo tengamos desde el celular y que lo hagamos ver de una forma profesional, pero no lo hagamos desde el celular en la calle, no lo hagamos desde el celular en el carro, si lo vamos a hacer fuera de la casa, busquemos un lugar agradable. Si voy a ir a una cafetería, busquemos un espacio donde sea, donde no tengamos las interrupciones, que el lugar se vea bonito, que no haya tanta bulla, pero en general, ¿verdad? Por el celular, si logramos hacer que se vea de una forma profesional, sí, pero si no, preferiblemente hagámosla desde la computadora. Además, es más fácil a veces desde la computadora y dependiendo de la plataforma que utilice la empresa, las funcionalidades. No sabemos si nos van a pedir que compartamos los diseños. Un diseñador gráfico, bueno, usted nos puede compartir los diseños que ha hecho y tal vez desde el celular no lo podemos hacer. Usted nos puede compartir los títulos que tiene y desde el celular no lo podemos hacer. Entonces, es mejor en el 100% de los casos que podamos que lo hagamos desde la computadora. Gracias. Ya para concluir en esta parte de consultas, nos preguntan que si aún observando a la cámara, el reclutador podría darse cuenta que estoy utilizando anotaciones al momento de responder las preguntas. si hay algún tipo de lenguaje corporal o algún detalle en la mirada que podría delatarnos. No le capté bien, perdón. Que si estoy en una entrevista, ¿verdad? En una entrevista virtual y estoy utilizando anotaciones. Si en ese momento el reclutador podría darse cuenta en mi mirada que estoy utilizando algún material de apoyo o algún gesto que pueda delatarme que estoy con el material. Es que no había abierto el chat ya, pero igual ya la vi. Ya me quedó clara también. Ok, vamos a ver. Puedo estar haciendo anotaciones, ¿verdad? No tengo problema. Normalmente también en una entrevista presidencial, el candidato tiene derecho a hacer sus anotaciones. Yo he visto entrevistas donde la gente viene con sus libretas, con sus libretas de apuntes, empieza a anotar. Pero normalmente puede hacer que las anotaciones que se hagan sean como al final, ¿verdad? Ya cuando usted investigue un poco más, quiera saber, tenga preguntas hacia la organización, ¿verdad? Lo principal es que más bien el reclutador es el que está haciendo las anotaciones de lo que el candidato me está expresando. Tal vez el tipo de lenguaje al 100%, como lo podemos medir en una entrevista presencial, no lo puedan ver. Pero aunque ustedes no lo crean, acá en Right People tenemos una de las compañeras reclutadoras que es psicóloga, ¿verdad? Ella, de ahí, percepciones que aún a través de la cámara me dice, no, Luis, pero es que vea, yo siento que tal vez o una o no estaba concentrado o realmente no cumplía esa competencia. Percibí que entonces más bien me estaba como inventando la situación porque al final no la aterrizaba, que eso ya es un tema del contenido de la entrevista. Pero sí se pueden percibir ciertos comportamientos, ¿verdad? Que tal vez no nos está poniendo atención, que está viendo a otro lado, que estaba buscando dentro de los documentos, ¿verdad? ¿Cómo responderme? Entonces, eso sí lo podemos notar. Ojo, ¿verdad? Esto porque lo estamos haciendo a través de la pantalla. En una entrevista presencial ya podríamos medir un poco más, pero aún a través de la pantalla hay ciertas situaciones que se perciben de la entrevista. Entonces, yo lo que les recomiendo, ¿verdad? Porque hoy vengo del lado de ustedes, ¿verdad? O del lado de las personas que están buscando empleo. Entonces, sí, podemos tener nuestras anotaciones, podemos tener nuestras observaciones, pero evitemos en la medida de lo posible que el reclutador se percate que ustedes están leyendo, ¿verdad? Entonces, puede ser, no sé, que pongamos enfrente de la pantalla. Entonces, yo estoy viendo la pantalla, pero aquí tengo observaciones o tengo ciertas anotaciones y las voy mencionando. Pero tratar de minimizar la evidencia de que esto está pasando. Excelente. Si gusta, podemos continuar. Ok, perfecto. Ahora, en la segunda parte, ¿verdad? Yo quería conversarles acerca de las metodologías para evidenciar estas habilidades y estas competencias. Entonces, lo importante y quisiera que este segundo bloque de preguntas, ya sea que me hagan, es como esas preguntas que ustedes no saben cómo responder en una entrevista. Yo lo que les voy a hablar va a ser de la parte de las competencias, cómo evidenciar esto a través de la metodología START, que es la más utilizada y la más común por nuestros productores para poder detectar habilidades y competencias. Pero ahora también quiero que me hagan ese tipo de preguntas, ¿verdad? Esa pregunta a la cual ustedes no saben qué decir, ¿verdad? Entonces, la metodología START, ¿verdad? Lo que significa es el tema de situación, tareas, acciones y resultados. Cuando yo tengo, cuando yo tengo que como reclutador evidenciar que tal vez una persona tiene una competencia de planificación y organización, yo como reclutador, yo no les voy a preguntar a las personas, mira, ¿usted qué haría en esta situación? ¿Verdad? Porque cuando yo les pregunto qué haría en esta situación, siempre van a pensar en el mundo ideal de qué es lo que harían. Y probablemente lo que harían no es lo que realmente harían cuando están en el trabajo. Entonces, ahí, y es parte de las anotaciones, por eso para mí va a ser normal que entonces alguien me diga, mira, es que yo tengo estas anotaciones hechas para cuando me pregunten ciertas situaciones, es porque tenemos que pensar en situaciones de mi trabajo o del pasado donde permitan evidenciar competencias y habilidades. Entonces, muchas veces les han preguntado o probablemente se han enfrentado a las preguntas, mira, cuénteme acerca de alguna situación donde usted se haya enfrentado a esto. O hábleme de una ocasión o de algún caso, ¿verdad? En su trabajo donde usted haya tenido que resolverle un problema a un cliente molesto, por poner un ejemplo. Y ahí, en ese momento, gente, es cuando estamos, tenemos que percibir que el reclutador necesita saber que yo tengo habilidades de resolución de conflictos, de enfrentar problemas con la, de enfrentar problemas con clientes molestos, de ver cómo resolví, ¿verdad? Yo una situación, entonces siempre es importante estar pendientes y estar preparados para esa pregunta. Cuénteme una situación, ya ustedes dicen, si aquí es el momento de evidenciar mis habilidades y competencias. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que ustedes tienen que pensar o saber si en algún momento se han enfrentado a las famosas DIS o a las famosas pruebas que permiten evidenciar habilidades y competencias. Si han tenido la oportunidad de obtener, o que les den devolución de esos resultados, entonces ir sacando esas habilidades y esas competencias que yo tengo. Y de una vez ir pensando en las situaciones y decir, ah, mira, ¿cómo evidencio yo resolución de conflictos? Bueno, a mí me pasó, entonces una situación, la situación era esta, tengo que pensar y exponerle al reclutador. Ah, bueno, sí, correcto, en efecto. Vieras que yo en algún momento en mi trabajo anterior, como trabajaba en servicio al cliente, me correspondía siempre resolver problemas de servicio al cliente. Y tengo que ser específico. Pero en una ocasión se acercó un cliente que necesitaba esta situación. Ahí ya yo estoy planteándole al reclutador cuál es la situación. Esa es la S de Start. Estoy planteando la situación. Entonces, luego de la situación van a venir las tareas. Entonces, ya le estoy planteando, le estoy diciendo, ah, sí, pero en una ocasión un cliente se me acercó y me pidió de esta forma, me hizo esta petición. Y ya tengo que evidenciar cuáles fueron las tareas. Ok, una vez que este cliente me pidió esta situación, lo que yo hice fue esto. Me correspondía entonces. Es probable que tal vez si nosotros no teníamos que responderle la situación al cliente o resolverle, porque no estaba en nuestras manos, dependíamos de alguien más, me tocaba coordinar, me tocaba entonces escuchar al cliente, hacer un levantamiento de sus necesidades. Con base en eso, decirle, ¿verdad? Que tenía que, que me diera un segundo, que me iba a dirigir algo en, que me iba a dirigir con las personas encargadas y de una vez involucrar a todas las partes para poder darle una solución. Esa era mi tarea, ¿verdad? ¿Cuáles fueron mis acciones? Entonces, pensar en cuáles fueron lo que realmente hizo, hicimos nosotros, que en este caso, entonces a mí me correspondía entonces involucrarme con todas las personas, tratar de bajar los humor, los enojos del cliente, redactar una situación, o sea, todas las acciones que usted conllevaba y cuál fue el resultado. Entonces, ahí estamos hablando de que la metodología STAR se refiere a la situación, a la tarea, a las acciones y al resultado. Con estas acciones ejecutadas para esta tarea, por esta situación, conseguí que el cliente se fuera contento, conseguí que el cliente entonces siguiera comprando, conseguí que el cliente no se fuera, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que preparar estas situaciones para poder evidenciar estas habilidades. Entonces, el consejo más grande que quiero que se lleven hoy es que piensen en cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, ¿verdad? Y cuáles son sus competencias. Después de eso, van a levantar un listado de cinco competencias, seis competencias, las que ustedes consideren que tengan, y van a pensar en situaciones reales que ustedes hayan enfrentado en sus trabajos anteriores que permitan evidenciar estas habilidades. Una vez que tienen la situación, ahora sí, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Cuáles fueron las acciones que ustedes ejecutaron? ¿Cuál era la tarea que a usted le correspondía por su rol en ese trabajo, verdad? Y al final, ¿cuál fue el resultado obtenido? Cuando hablamos de los resultados, es cuando entonces el reclutador se va a interesar para poder saber cuáles son las competencias que ustedes tienen ahora. Puede ser que la competencia ustedes la tengan desarrollada, pero no la tienen desarrollada o al nivel que la empresa requiere que la tengan. Entonces, normalmente ya en las empresas y los reclutadores tendremos nuestro diccionario de competencias donde decimos, bueno, para esta posición necesitamos que la resolución de conflictos esté en un nivel cinco, ¿qué significa esto? O que esté en un nivel tres, ¿qué significa esto? Entonces, con base en las experiencias que los candidatos vamos comentando, es cuando ellos van haciendo las anotaciones y dicen, ah, si esto se asemeja a esto, esto se asemeja a esto, si cumple. O tal vez sí la tiene, pero no cumple con lo que nosotros requerimos. Entonces, ese es el consejo más grande, además de las estrategias para la entrevista virtual, pero a veces no sabemos y no estamos acostumbrados o no nos enfrentamos a este tipo de entrevistas. Entonces, ojo, esta debería ser la tendencia y la tónica de las entrevistas, porque después de la reforma procesal laboral, todo tiene que ser por competencias y habilidades. Sin embargo, no, también he conocido casos, ¿verdad? De la gente que ha acompañado, me dice, Luis Fernando, mira, la verdad es que fui a la entrevista y fue lo más raro, me preguntaron hasta que con quién vivía, ¿verdad? Entonces, ya eso es un tema tal vez del reclutador, no de nosotros como candidatos, ¿verdad? Entonces, esta sería como la tendencia para poder nosotros evidenciar habilidades y competencias. Y ahora sí quisiera como ver las preguntas, ¿verdad? Que me hayan hecho. Recuerden, preguntas relacionadas con eso que ustedes no saben cómo responder en una entrevista. Ok. Acá ya he compilado algunas de ellas. No sé si querés iniciar por esta última parte cuando nos hacen este tipo de preguntas, o si querés que empecemos por las preguntas que al inicio nos plantearon, que son un poco más generales. Como usted quiera. Si quiera, lo que hemos las generales y dejamos estas para las específicas para ahorita, entonces, para el final. Ok. Voy a compartir entonces pantalla. Un segundito. Si gustas, te las leo. Ok, ok. ¿Cómo puedo responder la pregunta que hacen en la entrevista? ¿Cuáles han sido sus funciones o quehaceres que no le han gustado realizar en sus trabajos anteriores? ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta? Ok. Interesante. Y aquí voy a generalizar un poco, ¿verdad? Los objetivos, tal vez en este caso, el objetivo de estas, de la mayoría de las preguntas, además de descubrir si los candidatos tienen estas habilidades para desarrollar. En este caso, en específico, yo lo que veo es que si lo que a usted no le gusta de los trabajos anteriores, lo va a tener que venir a hacer a este trabajo. Entonces, prácticamente es como saber, ah, bueno, ¿qué no le ha gustado de sus trabajos anteriores? Ay, es que vieras que no me gustaba ni la atención al teléfono. ¿Por qué? Porque yo me desarrollaba, etc. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque yo me desarrollaba mejor haciendo estas otras tareas, pero la atención al teléfono, aunque no era mi función principal, me la habían delegado y no me gustaba tanto. Y puede ser que en el trabajo, estamos aplicando un trabajo de manejar una central telefónica. Entonces, obviamente va a decir el reclutador, ah, sí, es que no le gusta manejar. Entonces, de una vez la vamos a descartar. Entonces, a veces es importante responderla con transparencia. O sea, lo que no le gustaba, pues no le gustaba, ¿verdad? Y eso pensemos en que puede ser que lo que a mí no me gustaba es lo que yo voy a tener que venir a hacer a este trabajo. Entonces, ya como empresa y como reclutador, pues no contrataría a una persona tal vez que no le guste hacer esta función porque va a ser el día a día de ella en esta empresa. Entonces, ahí no es, dice, si la persona es buena o mala para el puesto, sino que lo que a usted no le gusta es el día a día de las nuevas funciones para esta posición. Ok. Algo también que, muy relacionado a lo último que estuviste comentando, nos indican. Hay reclutadores que todavía preguntan estado civil o si tienen hijos o con quien vive. Por lo general, yo les contesto, pero sé que eso no es legal. ¿Cómo debería responderse entonces? Ok, perfecto. Pero, en efecto, eso es lo que les decía, que como usted, ¿verdad? Que esta muchacha o esta persona que está preguntando, que hay reclutadores que lo hacen. Y vamos a ver, yo ahí les recomiendo siempre y cuando no se sientan afectados, ¿verdad? Por su, por alguna situación en específico, ¿verdad? Y las podemos responder, ¿verdad? No es, o sea, no es, aquí por el estado civil sabemos en el fondo que no deberíamos de preguntarlo. O sea, para eso yo les decía en la charla del currículum, pongámosle al reclutador el número de cédula en el correo, en el currículum. Para que si él necesita saber de que estoy casado, estoy soltero, tengo hijos o demás, ¿verdad? Lo averigüe por sí solo. Que no me lo tenga que preguntar en la entrevista. Y menos con quién vive, ¿verdad? Incluso me recuerdo un caso reciente de un acompañamiento que hicimos que me comentó la persona, Luis Fernando, vieras que me preguntaron con quién vivía. Y si me preguntaron que esa persona con la que vivía era hombre o mujer. Y entonces sabemos en el fondo que esas son cosas que no tenemos que preguntar. Ahora, si no les afecta, o sea, si ustedes no se sienten afectados, como que es algo que ustedes digan, no, no, si esto es discriminatorio y demás, respondámoslo, ¿verdad? Ah, bueno, a mí no me molesta, no, yo soy soltero, este, no, no tengo hijos, ah, no vivo solo, o vivo con mi familia todavía. No pasa nada, no, al menos en mi caso, no siento que me estén afectando en algo. Pero si ustedes ya se sienten afectados por un tipo de preguntas, ¿verdad? Debe a ser un poco retador para el reclutador, pero podríamos decir, preguntarle así, decirle de una forma respetuosa que si eso es un dato relevante para la posición, ¿verdad? O cuál es el fin de conocerlo, o tal vez decirle, mira, yo no tengo problema en responderle, pero eso es algún dato relevante para la posición, es importante saber si yo estoy casado o tengo hijos o con quién vivo y si es hombre o mujer. Entonces, dirle, tiramos la bújula al reclutador, más bien. Muchas gracias. Nos indica, una empresa me pidió que les enviara un video hablando sobre mi persona, pero no me dijeron qué querían saber de mí específicamente y no me dijeron de cuánto tiempo tenía que hacer el video. ¿Cómo se debe manejar este tipo de cosas? ¿Qué se debe hablar en ese video? ¿Y cuánto sería lo recomendable que dure? Excelente, chicos. Vea, ahorita está muy en boga el tema de las videoentrevistas y es envíeme un video. Le damos el acceso y normalmente, entonces, yo siempre pienso que la entrevista personal es lo que debería de ser. Bien, ahorita por la situación en la virtualidad, igual ya nos permite poder tener contacto y poder identificar. En una videoentrevista, ¿verdad?, donde yo le mando al candidato un link con ciertas preguntas y lo que necesito es que me las grabe para yo analizarlo y pues ahí ya estamos perdiendo todo lo humano de un proceso de reclutamiento. Pero, dice, está dando y las empresas lo están implementando y eso agiliza procesos, se convierte tal vez en primeros filtros, ¿verdad? Entonces, este candidato me gustó cómo se desarrolló, me gustó su forma de hablar y demás, entonces lo voy a considerar y ahora sí lo voy a llamar para una entrevista. Entonces, el tiempo, pues normalmente no, no, de no sé cuántos están porque normalmente uno estipula, ¿verdad? Y para estas preguntas tienen cinco minutos, dos minutos, tres minutos, ¿verdad? Pero, digamos, yo tengo una dinámica donde siempre trato de presentarme en un minuto. O sea, en 60 segundos yo puedo decir quién soy y qué hago, ¿verdad? Entonces, traten de practicar, ¿verdad?, que ustedes se levanten un guión, que ustedes digan, bueno, un minuto, 45 segundos y tal vez la gente me dirá, Luis Fernando, vea, eso es muy poco tiempo, pero usted en 45 segundos bien estructurados puede hablar de usted. Ahora, ¿qué podemos decir de nosotros? Esto es como cuando llegamos a la entrevista presencial y nos dicen, Luis Fernando, y le preguntamos al candidato, bueno, cuéntame, ¿quién es Luis Fernando? y la gente se queda así como, ¿qué quiere saber? ¿De qué le hablo? ¿De mí, de mi persona, de mis logros profesionales, de mi carrera, o de qué le hablo, ¿verdad? Entonces, yo siempre recomiendo, ¿verdad?, aquí hablemos de usted como persona y yo puedo decir, bueno, mi nombre es Luis Fernando Alvarado, yo soy el director de Right People, yo me considero una persona que tengo habilidades de planificación y organización, he ejecutado diferentes posiciones en diferentes empresas de diferentes servicios, ¿verdad? Obviamente, especificándolos, ¿verdad? Pero, cuento con habilidades de buenas relaciones interpersonales, me gusta mucho la parte comercial, me gusta hablar con la gente, soy extrovertido, entonces, ya estamos hablando acerca de ustedes, entonces, preparen un video donde ustedes puedan decir de quiénes son ustedes, pueden mezclar un poco la parte profesional, como ahora, la presentación que me hicieron al inicio, ¿verdad? Yo soy un profesional en administración de empresas, tengo más de 10 años de experiencia en la parte de recursos humanos, me he desempeñado en estas funciones, entonces, podría ser el perfil del profesional que tenemos en nuestro currículum y lo podemos decir en el video, pero siempre, como no sabemos la cantidad de tiempo, procuremos, ¿verdad? De hacer una presentación de un minuto, saquen el ratito, llévense hoy esta tarea de entonces prepararme para la pregunta quién es usted, ya me la van a mandar por video o me la preguntan, entonces, ya yo puedo relacionar y mencionar algo. De la parte personal, porque a veces sí me pasa, ¿verdad? Que la gente entonces me empieza a hablar de, ah, bueno, es que yo estoy casado, tengo tantos hijos, eso no importa, yo lo voy a anotar como reclutador, pero entonces en algún momento lo que lo voy a anotar como reclutador, pero tal vez ese no sea el interés, si ustedes quieren hablar de su parte personal, hablen y mi consejo es hablen de lo personal hasta donde ustedes consideren que una empresa deba saber, entonces, si yo tengo hijos pequeños y soy la persona encargada de irlos a dejar todas las mañanas a la escuela, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir al reclutador, ah, bueno, sí, yo soy padre, tengo dos hijos de cinco o seis años que están en primer, en prekinder, preparatoria, siempre voy todos los días a dejarlos a la escuela, ya después en la parte profesional soy así, así, de una vez, ¿por qué? Porque yo sé que necesito que la empresa sepa que tengo hijos por cualquier eventualidad, entonces, el consejo ahí es de la parte personal, hablen hasta donde ustedes consideren que la empresa deba saber. Excelente. Bueno, acá están las, las preguntas que nos compartieron en relación a aspectos en específico, cuando nos preguntan ¿cómo se ve en diez años? Ok, ¿cómo se ve en diez años? Bueno, ustedes tienen que, vamos a ver, ahí, y muchas de las preguntas es para ver si sus aspiraciones, es más, en la pregunta de cómo se ve en diez años es para ver si sus aspiraciones pueden ser dentro de esta organización. Si ustedes van a llegar a una entrevista, ¿verdad? Donde es en una empresa, por eso es importante investigar un poco acerca de la empresa para que ustedes se preparen, ¿verdad? Puedo hacer que ustedes digan, bueno, yo en diez años me veo en esto, pero como ya sé cuál es la empresa, puedo, por decirlo así, como hoy estoy enseñándoles a ustedes, voy a manipular esta respuesta de esta forma. Entonces, cuando yo pregunto a un candidato cómo se ve en diez años, ¿verdad? Es porque quiero saber si sus aspiraciones profesionales o sus aspiraciones personales o sus aspiraciones en general se pueden ver cumplidas en esta organización. Si ustedes llegan a una empresa pequeña donde es una empresa familiar y sus aspiraciones y ustedes van a decir en diez años, ah, no, a mí me encantaría en diez años verme como gerente general de la organización y si ya averiguamos de la empresa, sabemos que es una empresa familiar y la empresa no les va a ayudar a cumplir esa aspiración. Entonces, más bien ahí nos estamos limitando y nos vamos a cerrar la puerta porque la empresa va a decir, ah, sí, pero es que ni en diez años ni en veinte años debo llegar a ser el gerente general de esta empresa porque es una empresa que va de legado familiar pero si vamos a otra empresa, ¿verdad? y ya analizamos y vemos que mis aspiraciones en diez años las puedo cumplir en esta organización, adelante, ¿verdad? Mencionémosla. Ahí lo que les digo es como adaptemos esta pregunta, ¿verdad? Obvio. Chicos, si ustedes sus aspiraciones de diez años y es ser gerente general en una compañía grande, entonces no podríamos estar aplicando a empresas pequeñas o bien si vamos a la entrevista de una empresa pequeña no podríamos decirle que en diez años me veo como un gerente general porque la empresa le va a decir, no, aquí no es el lugar donde usted se puede desarrollar. Entendido. También nos indican ¿por qué salió de su trabajo anterior? Ok, ahí es importante, ¿verdad? Vamos a ver, no está bien hablar mal de la empresa, ¿verdad? Porque simplemente a veces pasa que me dice ay, es que me enojé con el genzo y le pegué cuatro gritos y se volvió un desorden, ¿verdad? Ojo, ya uno y dependiendo quién haga la entrevista como les digo, a veces cuando es una parte psicóloga se investiga un poco más así como ay, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces podemos analizar el contexto y decir, no, está bien, con razón renunció, ¿verdad? O con razón se fue. Pero la idea ahí es siempre ser transparente, bueno, no, fue una renuncia por una, porque aquí tenía una mejor oportunidad de trabajo, fue un despido con responsabilidad, fue un despido sin responsabilidad por esta situación, pero tratar nunca, ese siempre es un consejo latente, ¿verdad? Mira, es que mi jefe es eso, es que mi jefe es el otro, entendemos, y yo también he trabajado en empresas, entendemos que, y hoy le decía a un compañero, era el de trabajar con recursos humanos y con personas y hay que saber mucho manejar las emociones y cómo poder controlar muchas situaciones y entonces es entendible que todas las personas tenemos comportamientos y caracteres diferentes que podemos en algún momento chocar y es normal, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que tal vez no tratemos de evidenciar de una forma negativa mi salida de ese trabajo. Entonces, si salí con un despido, con un despido con responsabilidad, si a cualquier persona le pude pasar, fue por pandemia, fue por eso, fue una negociación con la empresa, ¿cuáles fueron sus razones? Renuncié por esto, pero nunca evidenciarlo de una forma negativa. Ok. Cuando nos preguntan, ¿cuáles son sus pretensiones salariales? Importante, ahí siempre lleven un rango salarial, ¿verdad? Sí es importante que tengan claro sus expectativas salariales, a veces pasa que le decimos a la gente, no, lo que la empresa tenga bien o el presupuesto que tenga la empresa o cuánto es lo que paguen, no, yo voy a escuchar una propuesta, no, la empresa necesita saber si sus expectativas pueden ser cumplidas por la empresa. Entonces, yo siempre recomiendo lleven un rango, un rango amplio, donde ustedes digan, no, mi expectativa no sé, es de 400 a 600 mil o es de un millón a un millón y medio, etcétera, pero siempre lleven un rango porque eso les puede abrir más oportunidades y puede abrir la oportunidad de la empresa en negociar ese salario, pero el dar un salario cerrado, decir, ah no, mi expectativa es un millón, negociable, no, es un millón y probablemente podemos extender, entonces mejor que digamos, no, de un millón a millón 300, ¿verdad? para que entonces la empresa pueda negociar, pero sí es importante que ustedes sean quienes lleven ese rango salarial, a veces me pasa y consejo importante, a veces pasa que la gente lo que dice es, es que lo que el salario de mercado dicte, ¿verdad? Y tal vez el salario de mercado no es el presupuesto que ustedes tienen, entonces basen sus expectativas salariales con respecto a su presupuesto, la gente dice, ah bueno, es que un licenciado gana tanto, ah bueno, sí, pero tal vez el salario del licenciado no sea su presupuesto, puede ser que sea menos, que sea más, entonces basen esas expectativas con su presupuesto, a veces llegamos con expectativas muy altas y yo en los procesos de acompañamiento parte del ejercicio que hacemos es como, bueno, sí, está bien, en el nivel de mercado este salario anda entre esto y esto, pero usted considera que eso es lo que usted necesita, ah no, yo digamos, para estar bien necesito este monto, entonces, abrámonos a ese monto, porque aunque el mercado nos dicte otra cosa, verdad, usted puede estar con otro monto bien, verdad, entonces, sí es importante que ustedes lleven claras esas expectativas. Ok, gracias, cuando preguntan por nuestras debilidades, cuando preguntan por nuestras debilidades, sí, es importante mencionarlas, son más que todo oportunidades de mejora, entonces, como les decía al inicio, si en algún momento han tenido la oportunidad de que les hayan aplicado alguna de estas pruebas, pensemos en esta, saquemos esas oportunidades de mejora, lo importante de mencionar las oportunidades de mejora no es decirle a la empresa que soy consciente que tengo estas oportunidades de mejora o estas debilidades, sino cómo estoy haciendo para resolverlas, y, por ejemplo, una de mis debilidades podría ser que, o incluso podemos mencionar debilidades que al final no son ni una fortaleza ni una debilidad, va a depender mucho de la posición, entonces, algo que siempre la gente dice, uy, no, es que soy muy perfeccionista, yo me esmero porque todo salga perfecto, entonces, para mí esa es mi debilidad y puede ser que sea una fortaleza que más bien en la empresa necesitemos que la persona que venga sea así súper perfeccionista porque va a trabajar en planillas, por decir algo, entonces en planillas no se pueden equivocar, entonces, sí necesitamos que sea perfeccionista o que sea más de atención al detalle y demás, entonces, sin mencionarlas, ¿verdad?, pueden convertirse, como me dice Luis, pero eso puede ser un arma de doble filo, sí, podría serlo, pero entonces procuremos que estas debilidades, digamos, dos cosas, uno, que sean una debilidad que al final no sea tan debilidad como el perfeccionismo o la atención al detalle y demás, o, mencionar las debilidades y mencionar que estoy trabajando, entonces yo puedo decir, no, yo soy, tengo una debilidad técnica, por ejemplo, en inglés, entonces estoy en un curso en inglés, estoy trabajando en esto porque lo he necesitado, o de un tema de, no sé, de liderazgo, he tomado muchos talleres de liderazgo, entonces he trabajado en desarrollar esa habilidad. Ok, excelente, este, esta otra pregunta va muy ligada a lo que ya también comentaste, pero sí quisiera leértela, dice, cuando consultan aspectos personales que no son permitidos, por ejemplo, si tiene novio o cuál es su inclinación sexual. Sí, y ahí reitero, si ustedes no se sienten, como decirlo, agredidos, ¿verdad?, por la pregunta, entonces, ustedes pueden responder con naturalidad, ¿verdad?, mira, tengo novio, tengo novio, o mi inclinación sexual, ya un tema de inclinación sexual ya es algo más complejo, ¿verdad?, es algo que ahí, con todo el respeto, le podemos decir al reclutador, bueno, esta pregunta tiene algún, y de manera respetuosa, ¿verdad?, no es que vamos a llegar a pelearnos con el reclutador, si no es como decirle, bueno, ¿esta pregunta tiene alguna relación con el puesto que voy a desarrollar? No, es que, entonces, ¿cuál es el objetivo de saberla?, ¿verdad?, porque no considero que sea una información relevante, entonces, ahí, yo creo que esa es la manera más respetuosa de la cual podemos decirle al reclutador, esto no es algo que me debería preguntar en una entrevista, si ustedes se sienten en la naturaleza, y les, o sea, en la transparencia de quererlo mencionar, pues menciónale, si para ustedes nos representa un tipo de agresión, a su integridad o a ustedes como personas, pero si no, si no lo quieren contestar, entonces, respondámosle de una manera respetuosa al reclutador, mira, ¿qué relevancia o qué relación tiene esta pregunta con la posición que yo voy a ejecutar?, o porque pueda ser, digamos, que pueda ser que el reclutador tenga alguna razón por la cual lo está haciendo y se la pueda explicar, entonces, más bien, ahí, yo como reclutador, y si hubiese algún reclutador acá, le daría más bien el consejo de que antes de hacer alguna pregunta pongamos en contexto a las personas para que puedan entender cuál es el objetivo de la pregunta. Ok, gracias, también nos preguntan, ¿cómo se podría utilizar la metodología STAR cuando no se ha tenido un trabajo anteriormente? Importantísimo, eso es como cuando me dijeron en el currículum, ¿cómo hago un currículum si no he tenido experiencia? Chicos, siempre hemos tenido experiencia en algo, ¿cómo voy a evidenciar, cómo utilizar esa metodología cuando no he tenido un trabajo y he estudiado, por ejemplo, lo primero que se me viene es gente que ha recién salido del colegio o recién salido de la universidad y no ha tenido experiencia profesional, ahí es, recordemos, trabajos universitarios donde nos hayan puesto investigaciones, trabajos de ir a visitar empresas, casos de desarrollo, no sé, en el colegio he visto gente que ha participado en ferias científicas, que ha sido parte de gobiernos estudiantiles, entonces, es prepararnos porque aún así, no teniendo una experiencia laboral, pero teniendo este tipo de experiencias he tenido que desarrollar habilidades y competencias para poder haber ejecutado esas funciones, al menos en algo que no se puede considerar un trabajo, pero sí piensen en esas situaciones, o sea, no se limiten a que no es que no he tenido trabajo, pero sí he tenido actividades o he ejecutado acciones que me pueden permitir evidenciar que tengo habilidades como estas y piensen en esas situaciones que una vez me pusieron, tal vez no he atendido un cliente molesto, pero sí desarrollé trabajo en grupo y tuve ciertas diferencias con un compañero que resolvimos de esta forma, entonces pensemos en esas otras situaciones en las cuales puede evidenciar que tenemos esas habilidades. Ok, por acá nos pusieron una que no está en el PowerPoint, pero que considero que es bastante interesante, dice, si tengo empleo y estoy en busca de un mejor salario, ¿qué puedo responder cuando me preguntan por qué quiero cambiar de trabajo? Hay que ser transparente, ahí es decir, bueno, quiero cambiar de trabajo porque ando en una búsqueda de una mejor oportunidad salarial, ¿qué es lo que va a pasar? Porque eso nos pasa aquí en Right People, siempre mira la gente que está buscando empleo, o sea, que está trabajando, aplica posiciones y una de las primeras preguntas que hacemos es, bueno, ¿por qué quiere cambiar de trabajo? Y lo que uno espera, verdad, es cuando me dicen, no, es que vieras que quiero desarrollarme profesionalmente, bueno, ¿qué considera usted un desarrollo profesional? Que es para ver si la empresa, verdad, puede dárselo, la que está buscando, puede darle ese desarrollo profesional que usted quiere, o bien, ¿cuál le quiero cambiar por un tema salarial? Bueno, quiero un mejor salario, bueno, ¿cuánto representa ese salario, verdad? Entonces, sí, podríamos pensar en decir claramente que quiero un mejor salario y que para mí representa un mejor salario mi expectativa cuando me la pregunte. Está bien, muchas gracias. Ya para concluir, por acá tuvimos un comentario en el chat con una pregunta que me parece bastante importante para poder apoyar a esta persona. Nos escribe, mañana tengo mi primera entrevista de trabajo, pero me siento súper nerviosa, ¿cómo puedo calmar estos nervios? Bueno, vieron que casualmente ayer, ¿verdad? una chica, ¿verdad? Me dijo, Luis, mañana tengo una entrevista de trabajo y estoy nerviosa, ayer me la hicieron. Y vea, ahí es, le voy a dar varios consejos. Uno es ir con seguridad, ir con creérsela, ¿verdad? Ir con tranquilidad. Obviamente el tema de la presentación, bueno, no sé si será virtual o presencial, pero el tema de la presentación vaya presentada acorde a la posición a la que va a aplicar o a la empresa, ¿verdad? Y investiguen siempre de la empresa antes de ir a la entrevista, o sea, ¿cuál es la empresa? Investigar un poco, ¿qué es lo que están buscando? Analicen, si vieron el estudio, ¿verdad? Digo, el anuncio del empleo, ¿verdad? ¿Cuál es, qué es lo que están buscando para ver, ¿cómo voy a desarrollar yo con las preguntas? Ver cuáles son las situaciones que puedo mencionar si me las preguntaran y responder en esa parte, ¿verdad? Lo que hablamos ahora de quién es usted, ¿verdad? Y hablar un poco acerca de yo como profesional, de yo como con estas habilidades, de yo como esta experiencia que he tenido, entonces prácticamente puedo hacer esos consejos, pero lo más de todo, o sea, el mejor consejo es vaya tranquila y segura, eso uno lo transmite, ¿verdad? Y eso se percibe, ¿verdad? Cuando la gente está nerviosa en las entrevistas se va a percibir, pero más que todo es tranquilidad, seguridad en usted misma, prepárese un poco con las situaciones, investigue la empresa, la presentación, hable con naturalidad y considero que le va a ir muy bien con eso. Excelente, Luis Fernando, muchísimas gracias por su apoyo con estas consultas, todavía nos quedaron unas por ahí, pero ya tenemos que ir concluyendo la actividad. Queremos agradecerle por su apoyo, por todos esos consejos que yo sé que van a ser súper, súper valiosos para las personas que nos han estado acompañando, recordarles que esta charla se está grabando, entonces ustedes van a poder repasarla posteriormente, nosotros les vamos a avisar cuando ya esté en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo, también queremos recordarles que en el chat les estamos compartiendo un enlace para que ustedes ingresen y puedan compartirnos sus comentarios en relación a la actividad de esta noche, van a ser súper valiosos para todos nosotros. La Universidad Castro Carazo agradece el tiempo, la dedicación y toda esta valiosa información que nos ha compartido en esta noche Luis Fernando Alvarado, por eso le quiere conferir el siguiente certificado como facilitador de la charla virtual TIPS para una entrevista virtual, se otorga en San José a los 25 días del mes de febrero del año 2021, firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. Luis Fernando, muchísimas gracias, de verdad que todos esos consejos todos vamos a tomar nota porque son súper importantes. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, nuevamente por el espacio, creo que estas son como la manera, como lo dije, ¿verdad? Les devolvemos el aliento a esas personas que están en búsqueda de oportunidades, les damos esperanza, si ustedes me dicen, Luis Fernando, trabajo sí hay, sí hay, ¿verdad? Tenemos que buscarlo de una forma direccionada, ir a tocar puertas, buscar trabajo siempre es un trabajo, ¿verdad? Entonces, esto nos conlleva esfuerzo, pero todas estas charlas que ha dado la universidad esta semana, vea, son súper valiosas para esas herramientas de búsqueda. Entonces, igual, felicitar a la universidad por la iniciativa y a ustedes por participar, agradecerles y también cualquier consulta nos pueden seguir en las redes sociales de Right People, ahí nos pueden preguntar cualquier otro consejo que necesiten, aparecemos en Facebook como Right People, en LinkedIn y en Instagram, entonces ahí nos puede escribir, vea, y con todo gusto ahí nosotros les vamos a dar estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Luis Fernando, queremos recordarle a las personas que nos acompañan que mañana tenemos nuestra última actividad de la semana de empleabilidad de la universidad, mañana a las seis de la tarde tenemos el taller Potenciar tu Currículum en Bolsas de Empleo Digitales, quienes no se han inscrito pueden hacerlo, todavía tienen la oportunidad, a quienes nos han preguntado volvemos a hacer este tipo de actividades más o menos entre el mes de junio y junio para que se mantengan atentos y atentas en nuestras redes sociales, queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado y les invitamos entonces para que el día de mañana nos acompañen en la última actividad de nuestra semana de empleabilidad. Luis Fernando, muchísimas gracias y nos vemos pronto para todos y todos ustedes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego. 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 Hasta luego.